Nosotros para poder instalar GGO lo tenemos que buscar dentro del Play Store del celular y por el momento está disponible solamente para Android. Entonces cuando ustedes entran al Play Store ponen GGO, así como está, lo van a buscar y directamente lo instalan. Una vez que hicieron eso ya la aplicación queda disponible para que la podamos utilizar en el dispositivo móvil, ya sea en celular o en una tablet.